Yo creo que mi compañía te puede ofrecer un mejor negocio que cualquier otro. Lamentablemente, tu futuro depende de esto. Ahora mismo la mujer mía dándome problemas. Yo tengo una mujer muy bella. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Estoy cansada. Me haces falta. Yo sé que lo mismo voy a estar sintiendo. No quiero que tú estés trabaje, trabaje, trabaje. Yo sé que lo mismo voy a estar sintiendo. Es diferente, es diferente. Yo mismo voy a estar sintiendo. Yo mismo voy a estar sintiendo. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar. Sé que me prefieres. Ese es el problema tuyo que tú no piensas. Tú llegas a conclusiones sin consultar conmigo. Yo voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar. Sé que me prefieres. Esta separación está volviendo. Contento, intenso. Por lo menos me pasa el tiempo. Yo no puedo negar que te quiero. Es lo que siento, no te miento. Que regreses a mi estarelo. Que recapacites es lo que quiero. A más a que me desespero. Que sabes que por ti me muero. Y por eso yo voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar. Sé que me prefieres. Yo voy a llegar a donde me des. No me puedo acelerar si no quieres. Tengo que observar por donde vienes. No me lo puedes negar. Sé que me prefieres. Yo voy a llegar a donde vienes. Lo que tienes que hacer es que la decisión es tuya. El negocio está ahí en la mesa. Mi pana. No te preocupes. Sé que me prefieres. No me lo puedes negar. Ya sé que puedes, que tú quieres, que le respeto. Gracias por ver el video.